Qué pachanga en la Secretaría de Relaciones Exteriores, permítanme la expresión de veras, qué relajo, qué desorden tiene Marcelo Ebrard, se ve que está muy ocupado y lo está el canciller en conseguir vacunas, pero mientras tanto, pues tengo la impresión de que se sale el canciller a conseguir vacunas y adentro comienza la pachanga, ¿no? De verdad, qué desorden en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mire, le cuento lo más reciente. La Secretaría de Relaciones Exteriores está investigando a Rubén Minuti. ¿Quién es Rubén Minuti? Es cónsul de México en San Antonio, Texas. ¿Por qué lo están investigando? Ah, bueno, aquí se lo comenté. La reportera Dolia Esteves destapó, publicó en el portal, sin embargo, que el días pasados la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mozo, viajó en un avión privado a San Antonio, Texas, en compañía de su esposa, de su esposo, el constructor José María Riobó, para aplicarse la vacuna de COVID-19 en Estados Unidos. Eso fue lo que publicó la periodista Dolia Esteves en el portal, sin embargo. Y, por supuesto, se abrió la polémica. ¿Por qué se abrió la polémica? Bueno, más allá de que la ministra tenga mucho dinero y su esposo también, ¿por qué lo tiene? ¿No? Este ha sido un constructor, además, pues, que le ha ido muy bien, sobre todo, este, cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, él construyó los dos, los segundos pisos, y ahora ha sido un factor importante para la construcción del aeropuerto, independientemente, él tiene su constructora. Bueno, tiene mucho dinero. Ese no es el tema. El tema es, pues, que una ministra hubiera viajado a Estados Unidos, por tener posibilidades económicas, a vacunarse cuando en México, pues, las cosas no van bien, ¿verdad? En temas de vacunación. Pero tampoco ese es el tema, fíjense. Tampoco ese es el tema. El tema es que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mozo, obtuvo un documento que se llama matrícula consular. Las matrículas consulades son expedidas por los cónsules, que son representantes de México en algunas ciudades, en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. Y el cónsul Rubén, Rubén Minuti, le expidió esta matrícula consular a la ministra. ¿Y qué tiene de raro esto? Bueno, que es un documento que se le puede expedir solamente a los residentes en Estados Unidos. Entonces, varios nos hacemos la pregunta. ¿Qué no la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, es residente en México y por eso es ministra en México? ¿O cómo? ¿Cómo le hace una ministra en México de la Suprema Corte para ser residente en Estados Unidos? Entendamos qué quiere decir la palabra residente, reside en los Estados Unidos. Ella ha argumentado que su esposo tiene desde hace mucho tiempo una casa en San Antonio, Texas, y que fue a eso, y que como tiene una casa le pueden expedir la matrícula consular. Eso no es así. Pero bueno, ella es ministra de la Suprema Corte, ¿no? Y puede hacer la interpretación que quiera. El asunto es que Rubén Minuti, el cónsul, fue su subordinado en otro tiempo. Entonces, algo raro hay. Por lo pronto están investigando al cónsul, la ministra dice que ya negó todo, y hasta ahí va el tema, ¿correcto? Bueno, el segundo tema, que estalló también, es que Noticieros Televisa obtuvo un video, concretamente el... Eh, bueno, es un caso muy penoso esto, pero el periodista, el corresponsal de Noticieros Televisa en los Estados Unidos, Ariel Mostatos, Mostatos, perdón, obtuvo un video en el que se aprecia al cónsul de México en la ciudad de Limington, en Canadá. El cónsul se llama Darío Alberto Bernal Acero. En un video en el que se le ve masturbándose en el escritorio de su oficina en el consulado. Ya lo separaron del cargo. Es un video de 45 segundos. Ya fue difundido el video por Noticieros Televisa. Es una exclusiva de Noticieros Televisa. Pero, pues este, en fin, este video grotesco que ya dijo el... Se defendió el diplomático, dijo que lo grabaron sin su consentimiento, etc. Negó todo, pero ya lo separaron del cargo. O sea, es otro escándalo de otro cónsul. Este es en Canadá. Por si esto fuera poco, este jueves renunció sorpresivamente Gonzalo Fabián Medina Hernández, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que llama poderosamente la atención son los términos de la renuncia de este funcionario. De verdad, los términos de la renuncia, porque, pues, en estos casos la forma es fondo, ¿no? Dice en su carta de renuncia Gonzalo Fabián Medina al Secretario de Relaciones Exteriores, le dice, querido Marcelo, ante la situación actual en la Cancillería, lo hubiera puesto ahí entre la pachanga, ¿no? Ante la situación actual en la Cancillería, me permito presentar mi renuncia con carácter irrevocable. La jefatura de la oficina que me conferiste desde el 1 de diciembre de 2018. Este, que deseo de corazón que sigas teniendo éxito y que mires por siempre, por el bien de nuestro amado México, atentamente, Gonzalo Fabián Medina Hernández, su carta de renuncia. Ante la situación actual en la Cancillería, pues, ¿cuál es la situación actual? Nos preguntamos. Aunque creo que, salvo su mejor opinión, amigos, en el auditorio, la respuesta está, pero más que a la luz, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!